Perdón Perdón Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Por caer ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedará Y por eso he visto Con una igualita que tú Esto es pa' que te motifique Me atique, trague, trague, me atique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Entendí que era culpa mía que te critique Yo solo hago mi pica, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la escuela Con la prensa en la puerta Y la deuda haciendo Te creíste, te mediste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre Tienes nombre De persona buena Claramente No ves como suena Tienes nombre De persona buena Claramente Es igualita Es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estás Con una igualita que tú Uh, uh, uh Por mi todo bien Por mi todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela A ella que venga también Tienes nombre De persona buena Claramente No ves como suena Tienes nombre De persona buena Y una nueva Y una nueva Como ella no está Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estás Con una igualita que tú Uh, uh, uh A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Uh, uh, uh A, uh, uh Me encanta